Bueno, buenos días a todos. Primero de todo, feliz Pascua para todos. Sé que todo el mundo está haciendo hoy fantásticos platos con la cocina, ¿vale? Ya lo he visto en Instagram, buen trabajo a todos. Pero yo, como no puedo cocinar gran cosa, he decidido ir por una vertiente un poco diferente. Hoy he decidido hacer un cóctel. Que ya sabéis que el alcohol también nos puede ayudar a pasar estos momentos. Entonces he hablado con mi jefe de bares de aquí, del hotel Urban, Oscar. Y me he dicho, por favor, Oscar, me tienes que dar cuatro recetas. Si esta me sale bien, haré las otras tres. Si esta no me sale bien, se acabó aquí mi bartender. Pues nada, hoy os voy a preparar un basil martini, ¿de acuerdo? Nada que ver con martini ni con martini roso. Simplemente porque utilizamos la copa de martini. Y va a ser un cóctel un poquito... bastante chulo, ¿vale? Vamos a ver, es un cóctel hecho con vodka. Este de aquí es un vodka que se lo dedico a un gran amigo mío que está trabajando en África, que se llama Henry Lindh, y que es de Finlandia, de donde viene este vodka. Es el vodka, ya lo sabéis, que es un vodka que está hecho con tubérculos, o en este caso con patata. Patata de la ponia. ¿Vale? Después vamos a necesitar aceite balsámico, como este. No le digáis que se lo he robado a Yassin, nuestro metre en el restaurante Cebo, pero no se lo digáis, ¿eh? Después vamos a utilizar lo que es menta chocolate. Esta de aquí, ¿de acuerdo? No le digáis a Aurelio Morales que le he robado de su cocina, ¿eh? Esto de aquí, que son las fresitas, que estas las he comprado yo, ¿de acuerdo? Y por último, en lo que es el azúcar de caña, ¿de acuerdo? Vamos a ver, ¿vale? Vamos a empezar, vamos aquí a ver si esto me sale bien, y si no, oye, yo me lo habré pasado muy bien, y vosotros no tanto. Pues bueno, al ataque. Primero, pues vamos a coger tres fresitas, tuc-tuc, que ya hemos limpiado previamente, las cortamos un pelín, ¿vale? Las ponemos en la cubitera. Pam, pam. Genial. Dos. Tres. Toco. Y a mí, como me gustan mucho las fresas, voy a colocar otra, una cuerda, ¿vale? Aparte de esto, tenemos que hacer una decoración, que a mí me ha dicho Oscar, cuidado, que tienes que colocar decoración, y yo, ok, vale. Entonces, vamos a intentar hacer algo de decoración, para el final, a ver si me sale un poquito relativamente bien, ¿vale? Y esto lo haremos de parte. Muy bien. Después de esto, vamos a coger las hojitas de raca, ¿vale? Vamos a coger, veis. Además huele a chocolate. Dos. Tres. Cuatro. Qué bueno. Aurelio, solo te he sacado cuatro. ¿Vale? Perfecto. Y ahora, ala, al mortero. Muy bien. Así que quede una pasta bien hecha. Esto después lo tendremos que colar todo. Vale. Ahora que tenemos una pastita. Y más o menos, ahora vamos a acabar de esto. Aceite balsámico, ¿vale? Pero es simplemente un tac, un toquecillo solo. Tac, ya está. ¿Vale? Después, de vodka, vamos a hacer seis. Dos. Cuatro. Ya me he cagado una botella. Y vamos a por el... Los últimos dos. Tac. Muy bien. No está mal. Y después, el sirope de gaña, que son otros dos. Tucutucutu. ¿Veis esto? Es muy espeso esto. Es que es puro azúcar esto. Pero está buenísimo. Si no lo habéis probado alguna vez, incluso a cucharada esto da. Ya. Taca. Perfecto. Muy bien. Mezclamos un poquito más. Tucutu. Eso. ¿Vale? Muy bien. Ponemos los hielitos. Taca. Uno. Dos. Tres. Y ya está. Y ahora, lo que a todos los chicos nos ha gustado hacer toda nuestra vida. Agitar con todo. Muy agitado. Que te den todo listo excel. Muy bien. A ver. No está mal. Un poquito más. Bien. Ya lo que tenemos que hacerlo es colarlo dos veces. Aquí está. Uno. Vamos a ver. Guapa. 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 Y ahora vamos a ver cómo queda. Bueno, de color bonito. Perfecto. Y ahora, última decoración. Una. Dos. Tres. ¡Hala! Oye. Salud a todos. Un placer y feliz Pascua. Oye, pues está bueno. Tres. 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 Tres.